Saucedo, se escapa esta vez, aquí está el remate de Azurda, la pelota adentro, ¡gol! ¡Gol! Hacia arriba agradece Penilla, uno tiene Barcelona, cero tiene el Deportivo Cuenca, quien es el Monumental. Bueno, Pablo Saucedo, que es el hombre tal vez menos ofensivo en la estructura del equipo canario, es el Cabilita, el que pone ese paso en profundidad para Cristian Penilla. Le gana el hombre de Barcelona a Edel Fuertes, quien se frena un poco, pensando en que Argenio Moreira va a romper, hay que aprovecharlos, y es lo que está pasando en este partido. Now el pan, pide Michael, now el pan que arremata, afloja, viene el segundo, viene el segundo, ¡gol! ¡Gol! Como había ahora el equipo canario. Hoy se lo merece Andrés, porque Arroyo definitivamente que ha mejorado mucho su accionar, ha pensado en el equipo y encuentra un gol en el momento tal vez más idóneo de Barcelona. Llegaba con peligro, encontraba espacios, estaba generándolos, y acá, luego de esa jugada de Ariel Nahuelpan, lo que decía, no respetan los roles. Arroyo, que es volante, corta hacia el centro como nueve, y Nahuelpan, que es el punta, como puntero, sobre un costado. Error, obviamente, en el portero. Barcelona insiste, la busca nuevamente, viene el remate de Azurda Ojeda, que falla la pelota adentro, ¡gol! ¡Gol! El portero Ojeda, de manera impresionante, Ojeda se come en esta ocasión los goles. Barcelona, hay quien no desaprovecha, y ese es Nahuelpan, que la pone al fondo de las mallas, 3 a 0, gana Barcelona al Deportivo Cuenca. Poco hoy utilizó Carlos Grueso, un recurso válido en él, muy usual también, que es el disparo de media distancia. Ese disparo, con carambola incluida, permite que, por primera vez, desde hace muchos minutos en el partido, aparezca en escena Oleger Lapolilla-Matamoros. Lo encaró a Fuertes, no le mostró hacia dónde iba a ir, y después, con perfil no habitual también, dispara hacia el meta, Juan Marcelo Ojeda. Otro error más en el arquero del Cuenca, hoy en los tres anotaciones. Pide Michael Arroyo. ¡Qué carrera! ¡Qué carrerita! ¡Viene el cuarto, viene el cuarto, viene el cuarto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Gol! ¡Gol de Barcelona! ¡Barcelona! 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 ¡Se la merecía Roosevelt Oyola! Buscó durante todo el partido si había una figura, y si había alguien a quien destacar, es Roosevelt Oyola, que con nombre propio está marcando para Barcelona. ¡Qué carrera! ¡Qué salida! ¡Qué llegada! Finalmente, Roosevelt Oyola pone arriba el embarcador, incrementa la cuenta, y esto se hace mayor, es la goleada de Barcelona. Sobre el Deportivo Cuenca, Roosevelt Oyola, 4 a 0, gana el Cuenca.